¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal. Seguimos con los spoilers después del video de noticias de ayer y pues básicamente del si vale la pena de cada uno de los Commander de Dominaria United. Seguimos con los spoilers. Te recomiendo que veas los videos, no porque me den más visitas que el billete, no, simplemente porque te pueden servir de mucha utilidad por si estás indeciso en comprar los de Commander. Y en las noticias pues hay muchas cosas importantes que pasaron en la semana. En fin, comenzamos con The Filer of Vigor, 6-6 por 5 manadas. Eso nunca es malo. Tiene Tarampool, nunca es malo. Como coste adicional para castear permanentes verdes, ¿sí? Puedes pagar dos vidas, solamente una vez por hechizo. Estos hechizos cuestan un mana verde para castearse si pagaste vida de esta forma. Y solamente puedes bajarle el coste al mana verde, o sea, lo mismo que la esfinge azul. Pero bueno, esto te da un beneficio adicional. Cuando tú casteas un permanente verde, pones un contador en cada criatura que tú tengas. ¡Ojo! Ojo que no necesitas pagar vidas para que se pongan los contadores. O sea, con que tú sigas casteando hechizos verdes, ¿sí? Aunque no active la habilidad del The Filer of Vigor, te va a estar dando ventaja. No está tan mal. No está tan mal. Estándar, no sé si lo llegue a usar, se me hace bastante pesado. Pioneer choca directamente con Eldred Gargaroth, que cuando ataca o bloquea pone algo y es una bestia inmensa. Y este pide que ya tengas un campo desarrollado y además seguir invirtiendo recursos para que funcione. Yo creo que Commander puede ser una zona decente en algún deck de tokens que se basen permanentes y no en concursos instantáneos, para estar dopándolos. Y un efecto semi-tormenta, pero fuera de eso, no lo veo. No lo veo para nada. Si me voy a Skyfall y busco permanentes de coste 5 en estándar, que sean verdes, vamos a buscarlos. Cuando gustes Skyfall, bueno, ahí va. Entonces, verde, creatoines, vamos a ver si hay algo en el próximo estándar, futuro estándar y coste 5. A ver, ¿qué tenemos? Pues no, todos son malos. El The Filer sigue ganando. El Warchief es mucho mejor. El Warchief lo tumba, sí. No sé por qué jugarías esto en vez del Warchief. Sí, desafortunado. Pero bueno, seguimos. Seguimos con Nahal de Stormrunner. 5 manadas, 5-4, pega lo que cuesta, nunca está mal. Es una leyenda en común, ya estoy cansado de poder leyendas incomunes en todos los sets. Ya dejo de ser especial ser leyenda. Pero bueno, puedes castear Sorceries como si tuviese en Flash. Los conviertes en instantáneos, casi, casi. Cuando ataca, puedes pagar 2 manas. Si lo haces, cuando casteas tu próximo instantáneo o Sorceries este turno, cópialo. Puedes elegir nuevos objetivos. No sé por qué estamos teniendo esto cuando ya existía Melek. ¿Sí? Que es mucho mejor. Sí, obviamente este te pide nada más pagar 2 y se copia. El otro debe de estar en el tope de tu deck. Pero aún así, siento que... Como que deja bastante que decir. No me gusta para nada, se me hace muy débil. El limitado, pega lo que cuesta. Eso nunca es malo. El limitado está bien. Estándar, obviamente, no. Pioneer, menos moderno. Ni los sueños. Legacy, vintage. Además, hace increíble que... Digamos que esto vaya a funcionar ahí. Este, si fuese verde, tal vez. Pero no, es y set. Y si bien tienes energía con Force of Will, Force of Negation y todo lo que quieras que empiece con Force. Al final del día, na. Entonces, es una carta que no va a pasar de bulk. Tolarian Geyser. Muy interesante. 3 manadas con estímulo. Devuelves una criatura a la mano de su dueño. Jalas una. Si fue estimulado, ganas 3 vidas. Es como un Indo de Royle. Pero que te cuesta uno menos para jalar una carta. Y si pagas, el estímulo te da vidas. Muy interesante ver el Indo de Royle. Así como la que había salido en el otro Dominaria. Este, devuelven cualquier permanente que no sea LAN. Y este nomás que retunas. Es lo que no me gusta. Si fuese cualquier permanente, belleza. Te debería conseguir Force. Pero no es así. Puede llegar a haber algo de juego en estándar. No lo dudo. Pero, pues va a ser eliminado inmediatamente cuando salga algo mejor. Si es que pasa. Y pues realmente... ¿Qué te puedo decir? Deja bastante que desear. El limitado está bien. Juégala ahí. Pero nada más. Seguimos con Byron Shepard Prodigy. Una elfa. Dos dos por dos manas no está mal. Estímulo. Entonces este para el deck de comandos de elfos. Está un poco difícil. Porque, pues. Comandantes elfos. En Simic. No son buenos. Alex y de Zuri. El Zuri es parte del combo con el sabio de las oras. Y el de Zuri mono verde. Pues no lo puede jugar. Cuando llega al campo. Si fue estimulado. Ves la serie del tope de tu deck. Pones una en tu mano. Las demás en el cementerio. Me parece muy bueno en sellado. Y limitado. Y también donde se me hace muy bueno. Es en pauper. En el formato de las comunes. Hay un deck de elfos. Que cuesta. Este. Perdón. Que tiene como unas 13 lands. Nada más. Es muy explosivo. Y puede usar el Byron Shepard Prodigy. Y ahí. Pues pagas cuatro. Ves la del tope. En tres del tope te quedas con una. Me parece buena idea testearlo en ese deck de pauper de elfos. Búscalo en MTG Top 8. Y te puede llamar bastante la atención. Lo puse en. En mi twitter también hace algún tiempo. Y si tengo la. La foto. La subo en el disco del canal. Que si quieres únete. Entonces. Me parece buena idea. Consigue foils. Este. Parecen buenas. Tiene potencial. Lástima que en commander. Dudo que funcione. Pero en pauper sí. En standard. Si tenemos un lord de elfos. Y después salen más elfos. Tal vez. Tal vez. Sería buena idea. Estarte estoqueando de estos. Este. Por si los quieres jugar. No como inversión. Por si los quieres jugar. Seguimos con. Tolarian Terror. Cuesta uno menos. Porque hay instantáneo sorcery en tu cementerio. Y tiene ward de dos. Es una cryptic serpent. Si. Pero que entra en pauper. Cryptic serpent. En algunos momentos. Se llegó a meter en algunos decks. Incluso de legacy. Actualmente. Obviamente. Pues juegan multi-regen. Sabemos. Si. Que es esto. Pues que el serpent. Es el multi-regen de los pobres. Suena feo que lo diga. Pero es la verdad. Entonces. Pues. Es mucho mejor que la serpiente. No es mejor que el multi-regen. Obviamente. Pero esa protección me gusta mucho. Pauper. Le puede dar bastante uso. Consigue tu set foil. Si juegas pauper. Porque le puedes dar mucho uso. Fuera de eso. No creo en standard. Si hay algún deck tipo blitz. Tal vez. Si. Tal vez. Hay que darle tiempo. No me molestaría tener mis copias foil. No me molestaría. Porque tiene potencial. Tiene uso. Es un 5-5 con word de 2. Que te puede costar un mana azul. Y este tipo de cartas con pseudo afinidad. A veces terminan sorprendiendo. Así que acércate sin miedo. Además es común. No pierdes nada. Seguimos con Data Dead Apparition. Como se llame. 2-2 por 4 manadas. Vuela. Pagas 2. Ganas más 1 más 1. Es mala. Es horrible. El limitado es el único lugar donde va a haber juego. En mazo sellado. En draft se me hace extremadamente lenta. Así que. Pues es lo que puedo decir. Es mala. Es una Drifty Shade. Este. Con upside. Y esta cosa. Pues si llegó a verse juego en sellado. Pero ahí nada más. Entonces. Fuera de eso no. La abominación tóxica. Cuando llega al campo pierde 2 vidas. Es un Pyrexiano. Eso nos importa. Nos importa que sea un zombie. Ok. Da soporte. A deck de zombies. 3-2. No está mal. Y luego ves los zombies que hay. Gracias a Innistrad para Standard. Y pues no supera el Blade Stitch de Skaf. No supera a Graf River. Que es una carta de 50 centavos. Me sorprende todavía. Y no es mejor que Sish, Zombie o el adversario. Obviamente compararlo con el adversario. Es visible porque el adversario es mítico. Pero la abominación tóxica. No. No creo que vea juego en Standard. En Pyrex. Menos. Hay mejores drops. Entonces. Qué buen dibujo del Verge Tron. Entonces. Pues sí. Al menos es soporte para deck de zombies. Casualón en Standard. No está mal. Un zombie adicional para Pauper. Digo. Hay mejores zombies. Pero tú me entiendes. Además. Pues para la colección Spirexiano. Consigue uno Fallout. Y ya. Para tu colección. Si es que coleccionas eso. Pero eso no. Seguimos con Molten Monstruosity. Galta rojo. Sí. Cuesta X menos para castearse. Donde X es el mayor poder. Entre las criaturas que tú controles. Y tiene Trampol. 5-5. Por 8 manadas. Que te puede costar 1 maná. Sí. O. 2 o 3. Galta es una carta muy popular. Y sigue manteniendose en 3 dólares. Sí. Obviamente es un Dino. Es ya de Exalán. Aunque tiene. Incontables reimpresiones. Sí. Y a veces se cuela en Pioneer. ¿Por qué este no? Hay algunas cartas rojas que cuestan muy poquito de maná. Y pegan muy fuerte. Y hacen jugada con Molten Monstruosity. Y tiene Trampol. Además. Es común. Entra en Pauper también. Yo creo que el video de hoy es Pauper. Está interesante. Consigue tus copias. Foy se ven mejor. Así que invierte más en ellas. Si es que las deseas jugar. No es mala carta. Oye. Comunes buenas. Esta edición está pintando bien. No hay tantas cosas malas. Ya sé que Liliana se lleva lo más importante del set. Liliana del Velo. Pero hay buenas cosas. Excepto a Yanni. A Yanni es malo. Magnigot Sentry. Pero lo que cuesta. Cuatro manadas. Alcance. Limitado. Va a defender muy bien. Pero es delimitado. Stall for Time. Lo que hacen los pro players. Tres manadas. Estímulo de dos. Tapeas hasta dos caracteres objetivo. Si este hechizo fue estimulado. Le pones un contador. Stone. En cada una de esas caricaturas. Y además caras una carta. Y bueno. Lo de jalar una carta. No es con el estímulo. Es sin el estímulo. Así que. Interesante. El contador de stone. Significa que no se van a enderezar por un turno. No está mal. Es un repeal. De Darkness. Con Upside. Repeal de Darkness. Vio juego. En estándar. En algún momento. Así bien casual. No fue top tier. Pero veía juego. Incluso en sellado. Está bien. Esta nueva carta. Juega la en sellado. En Buster Draft. En estándar. Un deck ultra bot. Le puedes dar uso. Pero hasta ahí. No. No está en mala carta. No está en mala carta. Digo. Pudo haber sido mejor. Pero. Con lo que tenemos. Basta. Take off the shield. A Yanny defendiendo. Pues yo creo que. Pues es la última vez que lo veremos haciendo esto. A Yanny es malvado. Pones un contador más uno más uno. En la carácter objetivo. Ganar lifelink. E indestructible. Carta de protección. Carta de banquillo. Es lo que se puede decir. Si es que lo vas a jugar en estándar. En Pioneer. Hay mejores cosas. En sellado. Obviamente va a haber mucho juego. En limitado. También. Este. Solamente no abuses. Pon una copia en tu deck. No vayas a poner las cinco copias comunes que te salgan en tus boosters. Las pongas ahí. No. Porque se te van a atascar. Ten mucho cuidado. De una copia. Es suficiente. Si quieres. Este. Saber un poco más del limitado de Dominaria. Ve. Este. Los streams de Dalibor Tarancar. Un mexicano. Amigo mío. Este. En la plataforma que no puedo mencionar aquí. Ahí te explica muy bien lo que es el limitado. Y él juega mucho de eso. Así que. De ahí te puedes dar una mejor idea. A veces yo me meto ahí. A veces. No siempre. Snare Spinner. Aquí está. Uno. Tres por dos manas. Ahí. Y si te metes al stream. Salúdalo de mi parte. Alcance. Cuando bloquea una criatura que vuele. Gana más dos. Más cero. Es una araña. Entre bala arañas en Commander. No es tan popular. Le falta bastante soporte. Pero pues. Uno. Tres por dos manas. Con alcance. Defiende bien. El limitado está bien. Y además. Pues. Es archienemigo de las voladoras. Está bien. Está bien. Alexis. Pionero. No. En pionero tenemos Sky Lacher. Que tiene protección azul. Es infinitamente superior. Snare Spinner es mala. Pero. Este. Cumple con su objetivo de funcionar el limitado. Y. Eso está bien. Viajino. Branch Rider. Alexis. Uno. Uno con Haze. Va a pegar muy bien. Y luego tiene estímulo. Luego puede ganar fuerzas. La mejor carta de estándar. Mono. Red. Mono. No. No. Es terrible esta carta. El limitado. Se puede llevar. Este. Algún. Este. Digamos. Algún juego. Si estás jugando con alguien que no sabe jugar. Este. Si no lo van a bloquear. Y va a caer con cualquier cosa. Este. En estándar. Está. El running. Que sale un Kamigawa. Que se vuelve a la mano. Y que. Te da ventaja. Este viajino. Pues. Pega uno. Y si lo estimula. Va a pegar. El 3-3 con Haste. Pero lo puede tumbar cualquier cosa. Entonces. Es malo este viajino. No porque sea monorrojo. De costa de un maná. Significa que sea bueno. ¿Podemos darle una oportunidad? Veamos. Pero yo no le veo utilidad. Por el momento. Viendo los drops de un maná. Que hay en Kamigawa. Así que. Pues no. Bullshit. Tide Turner. 1-3 por 2 manás. Te da un maná azul. Solamente para caster instantáneo. Sus sorceries. O un hechizo estimulado. Carta para el imitado. Carta. Carta para Buster Draft. En cierta medida. En sellado. Es mucho mejor. En commander. Puede ser útil. Si. Fuera de eso. No. Hemos tenido estos efectos en azul. Carfel Harbinger. Este. Un blanking. Observer. Y llegan a ver juego. Pero fuera de. Limitado. No. Además. No tenemos soporte. Merfolk. En standard. En pionero. No lo necesitamos. Y en moderno. Mucho menos. Así que. Es una mala carta. En esos decks. Pero un limitado. Funciona. Y eso es. Lo único que importa. Para esta carta. Para que la juegues ahí. Digo. Para que compres tus cartas. Pues no. Boda. Sí. Escaven. Lleve. Tres manadas. Tres dos. Cuando llega al campo. Ver las X del tope. Donde hay que ser. Es la cantidad de tipos. De land básica. Sí. En las tierras que tú controles. Funcionan los termas. E incluso las waste. Sería un tipo adicional. De tierra básica. Así que. Puedes hacer eso. Eso me lo dijo Buda. Del pentateuco. En discord. Y le agradezco. Que me lo haya recordado. Entonces. Está genial eso. Puedes poner una carta. De esas que viste. En el tope de tu deck. Y las demás. Al fondo. Todo iba bien. Hasta que decía. Tope del deck. Todo iba bien. Así que. Limitado. Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Lástima. Que es un Merfolk Rogue. Que pudiese haberse metido. En varios decks. De esa tribu. En commander. Nah. No. Lo desgraciaron. Horrible. Con eso del tope. Scout. De Wilderness. Tres manadas. Sorcery. Con estímulo de dos. Buscas en tu deck. Una land básica. La pones en el campo tapeada. Y luego la shufleas. En la biblioteca. Si ese hechizo fue estimulado. Pones los toques en uno a uno. Grow from the ashes. Se juega a veces. En commander. No es mala. Puede buscar dos. Y paga cinco. Si. Las pones en el campo tapeadas. Y. Pues está muy bien. Si. Y de hecho. O sea. No las pones tapeadas. Y paga cinco. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero. Este. Que onda. La pones tapeada. Y te pone dos tokens. Depende. Pero un deck selenia de commander. No lo necesita. Pauper no lo necesita. El limitado. Obviamente te va a fixear para el domain. Eso está muy bien. Así que juegan al limitado. Fuera de eso. No. Writing Necromast. Siete manas cinco. Cinco. Baja uno de costo. Por cada criatura en tu cementerio. Debtouch. Si tuviésemos. Legal Hogak. En moderno. Si. Sería interesantísimo. Porque. Pues. Bajaría por un maná. Pero sería demasiado. Overpower. Entonces. Da gracias que Hogak. Está baneado. Sin embargo. En vintage. Hogak. No está baneado. Entonces. Copias foil. Pues. Está interesante. Además. En el futuro. Se pueden convertir. En una muy buena carta. Porque no es como el Dell. Que te exilia recursos del cementerio. Simplemente. Baja el coste. Ya depende de tu punto de vista. Si quieres esto. El Gurmag Angler. O el Tassigur. Ya dependerá del mazo. Pero no me molestaría. Tener mis copias. Un set foil. Si. Que me cueste un dólar. Por el set. O menos. Fascinante. Fascinante. Recuerda que las foils. Van a estar por un montones. Gracias al efecto de collectors. Y a que la gente piensa. Que le va a tocar una carta de legends. En su booster. De collector. ¿Verdad? Entonces. No. Es el 3%. De los boosters. De collector. Ahí viene una. Entonces. Pues no. Seguimos con. Urbog Repossession. Un mana. Estímulo de 2. Devuelves una captura de tu cementerio de la mano. Hasta ahí vamos bien. Si fue estimulado. Ay. Tú ganas dos vidas. Si fue estimulado. Devuelves otro. Permanente. Ojo que no debe ser creativo de lo segundo. Debe ser permanente. O sea. De todo menos instantáneo. Si solo se dice. De tu cementerio de la mano. Ok. Es un Blood Reckoning. Con el estímulo más económico. Un poco más difícil de castear. Y solamente entra en combinaciones. Sultai. O Golgari en Commander. Pero no está mal. No está mal. Porque te devuelve dos cosas. Y con Eternal Witness. Es como un ciclo. Ok. Foil estará bien. Foil va a estar. Va a venir siendo una buena idea. O sea. Te pones a pensar. Y tiene utilidad. No es una carta que vaya a encender el formato. No es una carta que vaya. A cambiar el metajuego y todo. Pero es útil. Entonces. Juégala en Commander. Testeala. Y. En sellado. Obviamente es buena. Fuera de eso no. Zen Gear Conocer. Sin Command Aster 3. Vuela. Cuando uno. O más criaturas. Que no sean ella. Fallecen. Se le pone un contador. Más uno más uno. Y solamente una vez por turno. Pues limitado de su casa. Pues una versión más económica de Baron Zen Gear. Que tiene límite de una vez por turno. Pero al menos. No está tan mal. Limitado. Decente. En sellado. Booster Draft se me hace muy pesada. Fuera de eso. Pues una Vampira Relec. ¿Sabes dónde le puedes jugar? En Edgar Markov. En el deck de Edgar Markov. Además de ponerte un token. Se va a inflar. Y va a ser muy buena. Esto que estoy diciendo es Sarcasmo. No juegues esta Basofia en Edgar Markov. Sí. Por favor. Seguimos con Valdubian. Atrocity. 2-3 por 3 manás. Estímulo. Sí. Amenaza. Cuando llega al campo. Si fue estimulado. Devuelves una criatura de coste 3. O menos. De tu cementerio del campo. Gana Heist. Se sacrifica. Ok. Si pagas el estímulo. Había una carta antes. Que hacía algo así. En. Creo que Cold Snap. Que básicamente tenía combo. Con Zafi. Eric Sutter. Y hacía triggers infinitos. Pues bueno. Valdubian Atrocity. No te deja hacer eso. Es un Pyrexiano Berserker. Que no hay. Apoyo en esas tribus. Sí. Que ya a este punto. Pyrexiano. Ya es una tribu. Pero puede ser útil. En algún deck. Agresivo. En estándar. En Monoblack agresivo. Con Splash. Así. Poquitos ractos. Para el estímulo. Podría ser interesante. Además de que viene. Sulfurus Spring. Hay que decirlo ahí. Tiene potencial. Porque hace algo interesante. Te da recursos. Y mínimo. Tiene amenaza. Así que. Testealo en estándar. En sellado. Va a estar bien. Posted draft también. Aunque pues. Es un poco más lento el formato. Y pues es lo que se puede decir. En commander. No. En commander es horrible. Chaotic Transformation. Seis manas. Exiles hasta un artefacto. Hasta una creature. Hasta un encantamento. Hasta un caminante. Y. Hasta una land. Por cada permanente exiliado. De esta forma. Su controlador. Reve la carta del tope de su deck. Hasta que revele una carta. Que comparte ese tipo. La pone en el campo. Y luego chuflea. Los decks rojos. En commander. Juegan mucho Charles Ward. Y están jugando. Wild Magic Surge. Que es la de. Baldur's Gate. Si. Y también están jugando. Esta cosa. Que es bastante. Buena. Una carta de 2 dólares. Chaotic Transformation. Cuesta el triple. Pero te deja seleccionar más. Entonces. Es caótica. Es divertida. Es llamativa. Puede tener un impacto muy bueno. Pero esta es carta de commander. Completamente. Si. Te puedes designar a ti mismo. Y hacer un combo. Para traerte una megabomba. De tu deck. Acá. Pero ya existe el deck de Possibility. Storm en moderno. Y ya existe también en Pioneer. Si. Con el Bracul de Eldritch Moon. Entonces. Ya lo puedes hacer ahí. No necesitas esta cosa. En esos formatos. Parece. Interesante. Como algún combo loco. Pero no lo necesitas. En commander. Es divertida. Consigue tu foil. Foil pull art. De preferencia. Porque se va a vender bien. Pero nada más eso. No inviertas en esta carta. Este. Por el momento. Deja que baje hasta el fondo. Seguimos con Cutdown. Nuevo removal. Un mana. Destruyes una criatura. Con fuerza y defensa. Igual de 5 o menos. Si. O sea. Con que dé. Su fuerza 5 o menos. La destruiste. Está muy bien. Es como un fatal push. Pero que se puede llevar. Un Tarmogoyf. Cuando apenas va llegando. Se puede llevar. Ragabanes. Se puede llevar. Este. Delver o Seeker. Se puede llevar. Un montón de cosas en standard. Se lleva la tal. A la talia. Este. Tiene un montón de objetivos. Esta cosa. Va a ser un removal premier. En standard. En pioneer. Va a haber juego. En moderno. Dependiendo de como se ajuste el metajuego. Puede tumbar a fatal push. Muy fácil. Digo. Yo sé que existe vendetta. Pero no es lo mismo. Este. Entonces. Hay que testearlo. Es instantáneo. Y si nos ponemos a ver. Los removals que existen hasta el momento en standard. ¿Cuáles son buenos? Que destruyan caricaturas. Nada más. Pues. Fadeful absence. Pero no necesariamente quieres jugar blanco. Lo que viene siendo. Heroes don't fall. Pero cuesta tres manadas. Infernal grasp. Es muy bueno. Pero cuesta dos. Y te quita dos vidas. Esto puede ser alguna limitante. Y por ejemplo. Los decks más veloces. Pues. Si te molestan esas vidas. Así que. Pues. Ahora tienes una. Incomún. Que va. A dar mucho de que hablar. En muchos formatos. Hasta en vintage puede haber juego. Acércate tus copias. Creo. Si no me equivoco. Es carta promocional también. Para que lo tomes en cuenta. Pero acércate tus copias. Consíguelas. Y trata de tener siempre en tu carpeta. Porque te las van a pedir muchísimo. No solamente los que juegan standard. De todos. Hasta gente que juegue commander. Te la va a pedir. Porque es una forma de contestar algunas cosas. Este. Por un maná. Entonces. Puedes incluso designar el oráculo de tasa ahí. A ver. Gane. Si ya no tiene devoción. Entonces ya ahí. Ya depende. ¿Verdad? Entonces consigue tus copias. Tus copias. Y un set más. Golden Argosy. Vehículo. O aquí en Mythic Spoiler. Exil. ¿Sí? Cuando ataca. Exilias cada criatura que lo tripuló este turno. La devuelves al campo. Tapeadas bajo el control del dueño. Al comienzo del nuevo paso final. Se tripula con uno. No sé por qué queremos una nueva versión de Getaway Car. No lo sé. Digo. Esta nueva versión. Los blinquea. Y puede entenderse como un efecto pseudo-Jorion. Pero te los devuelve girados. Eso no está bien. Porque te deja totalmente desprotegido. Suena bien. Pero es una carta que es un Win More. Pega decente. Pero no tiene evasión. No tiene evasión. Al menos se activa sin que haga daño. Pero no tiene evasión. Esto le duele. Y pues ahí lo ves volando. ¿Por qué no vuela? ¿Por qué esta cosa no vuela? Es una carta de 50 centavos. Es de 50 centavos. Y es deprimente que no vuele. Shanna. Purifying Blade. Cuesta. Brand. Pega lo que cuesta. Vínculo vital. Al comienzo de tu paso final. Tú puedes pagar X. Si lo haces. Jalas X cartas. X no puede ser más que la cantidad de vida que tú ganaste este turno. Así que si pegas con ella. Pagas. Este. Tres. Jalas tres. No está mal. Pero a ver. Es complicada. En la. En el mana que está exigiendo. Cuesta tres manas. Y cuando tú jugaste esto. El oponente jugó Lilian al Velo. Y te la quitó. Es una problemática. Recordemos que aunque tengamos tramas en estándar. Tres manas así. Diferentes. Es difícil de castear. Si tenemos Pain Lance. Si tenemos la Lance de Innistrad. Pero aún así puede ser complejo. Muchas entran tapeadas. Entonces. Es algo lento. Y su fuerza y defensa. Como que no es tan alta. Además se activa en la fase final. Si fuese cuando ganas vidas. Estaría interesante. Pero es en la fase final. Y solamente tuya. No sé. Hay gente que le tiene mucha fe. Yo no. Yo no. Me parece una carta que carece de impacto. Promete mucho. Pero al final no. A lo mejor estoy equivocado. Y ante la duda. Mejor guarda tus copias una semana. Después del balanceamiento. Guarda tus copias una semana. Y si ves que no está habiendo nada de juego. Vende tus copias ya. Si no. Véndelas lo más caro posible. Si. Que ya hayan subido de precio. Pero. Este. Si ten mucho cuidado con Shanna. Porque. Si empiezas a gastar. No sé. Tu quincena. Tu salario de la semana. Este. En el balanceamiento por copias. Si no hace nada. Ya perdiste todo. Ten mucho cuidado. Con invertir en esta carta. Pero sígueme la pista. Mesa cabalir. Dos. Uno por tres manadas. Vuela. Cuando llega al campo. Gana dos vidas. Limitado. Es un caballero. Ok. No sé por qué. No es un pegazo. Pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar? Humano. En pauper no lo veo. En sellado nada más. En buster draft nada más. Fuera de eso no. Además cae con cualquier cosa. Frostfist. Strider. Cinco manadas. Cuatro cuatro. Con protección de dos. Ok. Guarda dos. No está mal. Cuando llega al campo. Tapeas la criatura de un oponente. Y le pones un contador de stone. Carta del limitado. Probablemente se lleve juegos esta cosa. Porque vas a dejar inútil la bomba del oponente. Juega la en limitado. En mazo sellado. Juega esta cosa. Te aseguro que te va a funcionar muy bien. Trata de guardarlo en tu mano. Hasta que juegue una bomba. Y ahí se lo tapeas. Además se protege muy bien. Por sí solo es un gigante bomba. Lástima que no hay soporte de gigantes ya en estándar. Porque hubiera sido genial combinarlo con algunos de Kalihan. Pero bueno. No se puede todo. Threads undetected. Una elfa sensual. Tres manadas. Buscas en tu deck por hasta cuatro criaturas con poderes diferentes. Y las revelas. Un oponente elige dos. Shuffleas las cartas que eligió el oponente. Y además las pones en tu mano. Es un tutor. Que en commander te va a buscar cuatro criaturas. En los decks verdes esto es muy bueno. Porque te puede buscar piezas de combo. Y si no buscas las cartas. Te van a poner en la mano las cartas. Que van a buscar esas piezas del combo que shufflearon. Es un gift un given en verde. Y por un mana menos. Sí. Obviamente es un sorcery. No es un instantáneo. Por algo gift un given sigue baneada en commander. Sí. Aunque ya han pasado muchos años. Pero Threads undetected tiene potencial. Atrapa copias foil. Nomás deja que bajen de precio. Deja que bajen de precio. Si las ves en 50 centavos. Tanto normales como foil. Atrapa las foil. Porque tiene mucho potencial a futuro. Vamos a recibir. No es como si las criaturas vayan a desaparecer. Vamos a seguir recibiendo. Este tipo de cartas. Y muchas veces vamos a tener redundancia. Entonces por ejemplo. Que quieres buscar. Este. Esa criatura que destruye el encantamiento de la mesa. Que te está molestando. Pues ya hay como. 50 criaturas que eliminan encantamientos. Entonces no hay problema. Consigue tus copias. Solamente deja que bajen. Esta puede ser una carta muy buena a futuro. Y recomiendo que consigas tu set. Y un set más. Porque se van a vender muy bien. Con el paso del tiempo. Ya vi Maya. Steel Crusher. El chango de Jumpstart. Ok. Dos por dos manas. Eso no está mal. Tiene enlist. Ya sabemos lo que es enlist. Básicamente. Cuando ataca. Puede estapear una criatura que no está atacando. Y que no tenga mayoría de invocación. Y gana la fuerza. De esa criatura. Ok. Pagas uno. Lo sacrificas. Destruyes un artefacto. Básicamente. Es un Torch Fiend. Con uno más de defensa. Y que tiene enlist. Enlimitado está bien. En estándar. No está mal. Como banquillo. De algún deck mono red. No está mal. Pero yo siento que este enlist. No está tan bien. Mínimo con el guardián de Nueva Venalia. Gana indestructible. Este no. Este no. Y solamente gana la fuerza. No la defensa. Eso es desafortunado. Porque hay muchas cosas. Que defienden. Tres. Cuatro. Cuatro de defensa. Perdón. Y pegan dos. O sea. Cae con cualquier cosa. De Cyborg. Me interesa. En estándar. Pero fuera de eso no. Mínimo es un chango. Así que si quieres hacer un deck de changos. Adelante. Eso es bueno. Summit. Herbalist. Dos manadas. Dos uno. Cuando. Cuando esta piada. Ganas una vida. Adivinas una. Cae con cualquier cosa. No juegues esto. El imitado a lo mejor ve algo de juego. Pero cae con cualquier cosa. No lo juegues. No lo juegues. Janowar. Green Widow. Viuda Verde. Janowar. Tiene alcance y trampol. Por tres manadas. Cuatro tres. No está mal eso. No está mal. Tiene domain. Pagas ocho. La devuelves del cementerio de campo. Tapeada. Gana. Si existe. Si este permanente fuese a dejar el campo de batalla. Exílalo. Y te cuesta uno menos por cada LAN básica. Entre las LANs que controlas. No está mal. Yo sé que estándar mono verde. Está casi extinto. Porque se van muchas de sus cosas buenas. Pero este es un buen drop de tres manadas. Hay que seguir en la pista. Deja tú. El que sea una cuatro tres. También. También vuelve del cementerio. Y. Un deck John. No está mal. Porque ya tienes. Ahí te va a costar. En vez de ocho. Te va a costar cinco. Incluso tal vez menos. Si tienes otros tipos. No está mal. Se combina también con Liliana. En un deck Golgari. Porque lo vas a descartar. Si te molesta. Y si no. Defiende muy bien. Tiene alcance. Tiene trampol. Yo creo que. A lo mejor si la estoy sobrevalorando mucho. Pero me parece una carta decente. Para ser una araña. Me sorprende. A veces recibimos. Algunas arañas decentes. Y esta es una. Sigue de la pista. Sigue de la pista. Porque puede dar de que hablar. En estándar. Pioneer. No sé. Moderno. Lo dudo. Commander. Tribal araña. Nada más. Pero en estándar. Puede ser una carta llamativa. Puede ser una carta llamativa. Es más. Vamos a buscar aquí de volada. Acabo de tiempo. Vamos a buscar cartas de coste 3. Creaturas de coste 3. Legales en el estándar actual. Entonces. Vamos a checar. Hay 33. Hour of Autumn. Pues no pone presión en mesa. Cemetery Prowler. Pues es algo llamativo. Y se nos van. O sea. La viuda suena muy buena. En este estándar. Tenemos el problema de la adversary. Pero es una carta diferente. El Kodama necesita un deck específico. Topia de Stomper. Puede ser también una pieza angular de estándar. Pero la araña no está mal. No está mal. No sé si sea mejor que la Stomper. Y la Stomper me gusta mucho. Pero yo le pondría atención a la viuda. Y le pondría atención. Tori de Avenan. Fury Rider. Cuando ataca. Todas las demás criaturas atacantes que tú controlas ganan más uno más uno. Cada criatura que sea roja gana Trampol. Y cada una que sea blanca. Que no sea ella. Obviamente. Gana vigilancia. Ah. Bueno. Se enderezan. Demasiado exigente en maná. Esto es para limitado. Y eso es un deck boros nada más. Como comandante. Puede ser atractiva. Pero hay mejores cosas. Como Agro Scots. Aquí lo estás viendo. Sí. Que da más 2 más 0 a las rojas. Y más 0 o más 2. A las blancas. Entonces. Ah. No está tan mal. Pero tampoco es algo que vaya a incendiar algún formato. Limitado nada más. Standard. Text budget. Es decir. Entre comillas. Y muy. Muy entre comillas. Es porque. Carece de un impacto. De verdad. Pero es muy agresiva. Así que. Consigue algunas foils. Consigue algunas foils. Keldon. Flame Sage. 3 manadas. 2, 3. Enlist. Bueno. Ya sabemos que es eso. Cuando ataca. Ve las X del tope de tu deck. Donde X es la fuerza del Keldon. Flame Sage. Puedes exiliar un instantáneo sorcery. De coste X o menos. Lo pones al fondo de tu deck. Pones el resto en el fondo de tu deck. Y puedes castear la carta. Sin pagar su coste de maná. Dread. Hora Arcanist. Fue una de las cartas. Que yo valoré mucho cuando salió la guerra de la chispa. Y me pegó en el tercero. Porque. Es muy buena. El Dread Core Arcanist. Ahorita. Pues es una carta de. Menos de 2 dólares. Por las reimpresiones. Pero llegó en cierto momento. Estar en 10. Keldon. Flame Sage. Tiene utilidad. Tiene utilidad. No tiene Heist. Pero tiene la posibilidad. De buscar más del tope. Jugar algún hechizo chungo. Y hacer daños. Hay que seguir la pista. Keldon. Flame Sage. Tiene potencial. Tiene potencial. Porque. Con. El spoiler de Lightning Strike. Que son 3 daños. Eso está bien. Que tal si recibimos más daños generales. Que tal si recibimos hechizos. Que hagan. Este. Algún desorden en la mesa. Removals. Que tenemos bastantes. Un Deck Yond. Midrange. Puede usar esta cosa. Síguele la pista. Siguele la pista. Keldon Flame Sage. Porque tiene potencial. Y. Ya por último. Se mulen en Twitter. Que dijo que le iba a poner aquí. Pero no. Básicamente. Nos muestra. Este spoiler. Que es. Dos manás. Estímulo. Sí. De uno blanco. Si fue estimulado. Pones un token 1-1. Counter un hechizo. A menos que pague uno. Por cada carácter que tú tengas. Interesante. Interesante. Para decks. Winnie. Azules. No está mal. No está mal. Es un en común. Hay mejores counters. Obviamente. Este. No es una fuga de mana. Pero también te deja poner un token. Entonces. Jugable en limitado. Jugable en sellado. Solamente no abuses de estas. De estas cartas en esos formatos. Porque necesitas cartas. Y no hacer monocounters tu deck. En estándar. Puede llegar a ver algo de juego. Desconozco en qué medida. Porque. No me parece óptima. En otro formato. Lo dudo. Existiendo Spell Pierce. Pero bueno. Eso queda ya. Siendo mi opinión. Vamos a checar si. Salió un nuevo spoiler. Eh. No. Nomás salió el protect de Negotator. Que ya fue lo que discutimos. En fin. Yo creo que hasta aquí. Le dejamos con los spoilers. Sería todo por esta ocasión. Espero que los videos. Te estén gustando. Y pues nos vemos. El día de mañana. Cuídate.